Aquí tenemos a los 10 fugados y atención que el corredor del UAE, Brandon Magnolting, sale del grupo de los fugados y se convierte en el líder y va a ser el ganador de la etapa, aquí a 37 kilómetros de meta, el Arkea dinamita la carrera así es, se ponen 3 corredores al frente y le están haciendo daño al pelotón de los favoritos, aquí un danificado Christopher Lapar, el primer danificado del Jumbo Bisma ahí vemos al equipo Arkea de Nairo dinamitando todo ese pelotón, que disminuyan en gran número aquí vemos otro afectado, atención de quién se trata, vean, es el líder, Walt Van Ayer otro danificado del gran ataque del equipazo de Nairo Quintana, el Arkea Sansin aquí ya vemos el último hombre haciendo el trabajo, vemos más danificado, aquí están corredores de líneos del Jumbo Bisma atención el de la camiseta verde, quién es, Matt Pedersen, que es sexto en la general también otro danificado en la jornada y aquí al final de la etapa, vemos a Lapar que intenta atacar y responde el mismo Nairo Quintana, atención, cerrando el hueco Nairo Quintana, cerrando este hueco para que Lapar no pique algunos segunditos ahí vemos el final ya donde entran todos los favoritos, aquí la general Primoz Roglic queda como primero, Simon James en segundo a 39 segunditos tercero Latour a 41 segundos cuarto el colombiano Daniel Felipe Martínez a 56 segundos quinto es Blasot a 59 sexto Alan James a 1 minuto 11 séptimo Sarenkran Andersen a 1'26 octavo Jack Hay a 1'35 y se mete en el podio en el top 10 más bien en el top 10 Nairo Quintana, noveno a 1'45 y décimo Junis Aguirre a 2 minutos más bien en el top 10 más bien en el top 10 más bien en el top 10 más bien en el top 10